¿Qué es la política socialista de la economía española? La cita electoral del 25 de mayo van a poder elegir entre una manera de hacer política, las políticas socialistas que como todos hemos contrastado nos llevan a una situación del país en la que solamente tenemos como horizonte la ruina y la destrucción del empleo y otra manera de hacer política que son las políticas del Partido Popular que tienen en el horizonte el crecimiento y la creación de empleos. Estamos con la gente, les decimos también que a todos aquellos españoles que pidieron al Partido Popular que gobernara España porque quería poner freno a las políticas socialistas que es muy importante que ahora podamos apuntalar todas esas políticas y que eso dependerá del resultado electoral del día 25. A nadie se le escapa que las elecciones europeas son unas elecciones en las que la gente tiene menos implicación que en unas elecciones municipales o autonómicas. Por eso mucho de nuestro mensaje es precisamente el decirle a la gente que estas elecciones son muy relevantes, que cada vez en Europa se deciden más cosas que tienen trascendencia para nuestra vida cotidiana, que el Parlamento Europeo que surja de estas elecciones va a ser un Parlamento que va a tener muchas más competencias que otras veces y que por lo tanto nuestro voto en estas elecciones va a ser un voto que tiene mucho más poder.